Pero lo que no ven es los videos que faltan, lo que originó el altercado que se dio, fue un pequeño roce que se dio entre vehículos, donde venía la caravana del FMLN y el vehículo colisionó con el sedan, entonces se dieron a la fuga y él pues, en aras de querer arreglar el altercado de tránsito, fue que les cruzó el vehículo. O sea, habría que ver los cuatro videos para que tengamos una mejor perspectiva de lo que en realidad pasó, no solo el último, donde solo se ve que se bajan, caminan hacia atrás y no se ve que pasó ni quien comenzó a disparar. La fiscalía dice que todavía no se ha podido determinar que desde el PICAP hubo disparos, ¿cómo la defensa va a poder argumentar eso? Y cuando incluso donde se dice que hubo disparos se ve personas con niños que van transitando en el lugar y pasan desapercibidos como si nada estuviese sucediendo. Hay testigos presenciales del hecho que manifiestan lo que pasó, quién fue el que comenzó a disparar desde un inicio y cuando el agente del PPI abrió la puerta, él ya estaba lesionado. Entonces caminó, pero al calor de la ira, él no se percató de que tenía ya las lesiones de arma de fuego. Cuando se da el intercambio de disparos, hay un video de que lo que denota es que la luz del PICAP KIA no dejaba ver con claridad hacia dónde disparaban porque estaban repeliendo el fuego que les estaban causando. Es que los indicios que van a ser presentados en esta audiencia inicial no van a ser suficientes para quebrantar el principio de inocencia de mi representado. Y es que los videos que han sido mostrados no logran determinar cuál fue la bala agresora con la cual se lamentan hoy los hechos. En uno de los videos presentados de Fiscalía se ve claramente que dos de las personas que se bajan del vehículo van armados. Ciertamente, pero en términos jurídicos no basta solo con ver que dos personas bajan con armas. Hay que determinar cuál fue la bala que terminó con la vida. O sea que las pruebas que ha presentado Fiscalía no son suficientes. No van a ser suficientes. Disparando, sacando de un maletín negro un arma de fuego y el otro en la punta, en la esquina de la parte frontal del pasajero del vehículo, también disparando. Después de que ven que los agentes del PPI se retiran, los intentan embestir con el vehículo KIA, con el camioncito KIA. Todo eso va a salir a la luz. Bueno, hay videos que ya están circulando, pero sí hay un video que lo comprueba. Tanto dispararon tres personas de lo que era el FMLN, de los activistas, como dispararon tres personas de las personas que estaban en el abordo del sedán. Hay cosas que se deben de comprobar en su momento. En el video que divulga la policía, primero, los señores se bajan bien tranquilos, con armas en las manos. No se ve ningún fogonazo de la parte del camioncito. O sea, no hay un ambiente como de agresión. En ese video no se ve lo que del KIA está pasando. En ese video solo se ve lo que pasa en el sedán. Cuando la gente se baja y camina, pero no se ve lo demás. No están viendo, simplemente ven que el vehículo KIA retrocede, pero no ven más. Pero no parece lesionado su defendido a ese momento. Se va a comprobar en su momento. ¿El PPI lesionado a uno ha dicho dónde se originó la riña entonces? No puede hablar, está con ventilación artificial. Se ha utilizado y hay un momento electoral en el que no es conveniente de que se genere más violencia política partidaria. Y por esta razón vamos a solicitar la reserva total para que nadie pueda estar dando elementos de juicio sin tener pruebas fehacientes de lo que en realidad ocurrió.